de la ciudad de Telemundo Hablin. Sobre lo que pasa en la comunidad y poder haber formado amistades que llevaré conmigo siempre. No los dejo solos, sin embargo, aquí se encuentran mis compañeras Gina Yubi y también Cristina García, quienes los mantendrán informados con las noticias locales que más impactan a nuestra comunidad. Bueno, Brenda, tu último noticiero. Y estoy segura que voy a hablar en nombre de toda la comunidad. Gracias, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu trabajo arduo. Y porque sé que eres una gran profesional y vas a llegar muy lejos, a donde quiera que vayas. Así que toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Gina. Sé que ustedes se quedan en buenas manos, ya que ya han estado aquí por un poquito más de un mes. Así que hemos ya pasado varias noticias con ustedes. Así que yo siento que ya están preparadas para tomar ese paso. Y les dejo ya en buenas manos. Pues sí, te quiero decir también muchas gracias por todo lo que nos enseñó, porque ella es una muchacha muy trabajadora y voy a extrañarte mucho. Te vamos a extrañar todos aquí. También yo siento que Abilene te va a extrañar mucho. Y voy a extrañar ir por tacos y ir con los elotes porque siempre llevamos juntas. No me gustan las despedidas, así que les digo hasta en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Buenas noches.